¡Suscríbete al canal! Y justo para charlar del crédito y su comportamiento en este difícil 2019, hoy nos acompaña Salvador Arroyo, consejero delegado de CI Banco. ¿Cómo cerrará el año el financiamiento bancario? ¿Qué se puede esperar para 2020? Lo invito a que se quede con nosotros. Salvador, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues hoy vamos a platicar del crédito, vamos a platicar de la actividad bancaria. Ha sido un año complicado, Salvador, para toda la economía. No ha crecido la actividad como quisiéramos. ¿Cómo sientes que cerrará la actividad bancaria en este año? Sobre todo, por ejemplo, en la parte crediticia. Mira, yo creo que efectivamente la economía no ha crecido bajo las expectativas que teníamos. Sin embargo, yo creo que el sector bancario ha estado ahí presente. El sector bancario sí ha tenido un crecimiento, ha continuado el crecimiento del crédito. Sí. No con la velocidad, no como quisiéramos, no como lo necesita el país. Pero yo creo que hace un año de consolidación, creo que la mayor parte de los bancos han tomado sus medidas. Y estamos listos para cerrar el año y para iniciar el que sigue. En agosto incluso, Salvador, los últimos datos del reporte del Banco de México, hay como un ligero... Repunte. Repunte, ¿verdad? Así es. Así es. Yo te digo, hemos sentido que efectivamente el país no está creciendo. Pero también, como lo hemos platicado en otras ocasiones, yo creo que el país se compone por muchas zonas geográficas. Y si efectivamente en algunas de ellas no se está creciendo, hay otras en donde el crecimiento se está dando. Y particularmente estoy hablando de la parte sur, de los estados donde el presidente ha puesto mayor empeño, mayor preocupación. Lo que puede ser Chiapas, lo que puede ser Guerrero, Oaxaca, Tabasco, estados, el propio Campeche, estados que estaban en un impas y que hoy en día han comenzado a tener una mejor bonanza. Dentro del esquema nacional, pues a lo mejor no comienzan a pintar como pintarían los estados del norte o del centro del país. Pero yo creo que ahí estamos y que va a haber oportunidades. Con un crecimiento estimado máximo de 0.3% para la economía en este año, ¿crees que se pueda mantener este repunte del crédito hacia la última parte del año? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que tú sabes, cuando uno otorga el crédito, el repunte no se ve de inmediato, el repunte en la economía sí no se va viendo. Yo espero que tengamos un buen desempeño en este cierre del año y que iniciemos a todo vapor el 2020, tanto nosotros en CEI Banco como en general la banca. Sí. ¿Qué crecería más? ¿El consumo, el crédito a la vivienda, el crédito empresarial? ¿Cuál es el segmento que sientes que pueda ser más dinámico? Ahorita va a ser de entrada el empresarial más que los otros. ¿Por qué? Porque a la medida que el empresarial comienza a crecer, pues comienza a tener la derrama y de ahí el consumo comienza a crecer. Hoy en día, derivado de que ha habido dentro de toda la Cuarta Transfersor ciertos ajustes dentro de los gobiernos, todo el tema de salidas de personal y demás, pues hay un impas. Pero esa gente se está colocando y va a necesitar consumir. Finalmente tenemos un país, una economía importante con un gran número de mexicanos que están consumiendo y que van a necesitar consumir. No estamos ante una cuestión catastrófica, muy por el contrario. Ahora, en CEI Banco, corrígeme si estoy diciendo alguna tontería, pero me parece que tienen más el pulso del sector empresarial, porque ese es más el foco, ¿verdad? El banco, ¿no? El banco está más enfocado, efectivamente, como core business en la parte de impo, expo, importaciones, exportaciones, comercio exterior. Sin embargo, hoy en día, dentro del sector, somos líderes, por ejemplo, en lo que es la colocación de autos a último consumidor. Estamos colocando cerca de 800 mil autos mensuales, ya es un número importante. Y ahí lo sentimos un poquito y vamos palpando. Indiscutiblemente no hemos colocado la cantidad que se colocó el año pasado, pero también porque la propia industria automotriz es de las que antes resentido más el poco crecimiento que ha habido. Ahora, en 2020 dices que quieren trabajar a marchas forzadas, pero tampoco el entorno es muy bueno, ¿no, Salvador? Porque ya las estimaciones se empiezan a ajustar, ya se habla de 1.3% de crecimiento para el próximo año. ¿Puede ser consistente este crecimiento del crédito con un entorno que no es el mejor a nivel macroeconómico? A ver, yo creo que la banca tiene una función fiduciaria y su primera responsabilidad es cuidar el dinero de los ahorradores. Entonces, indiscutiblemente que la banca tiene que ser una banca responsable, tiene que otorgar el crédito porque esa es su función, pues lo tiene que otorgar de una manera responsable. Cautela, ¿no? Con cautela, ¿sí? Yo creo que hay grandes sectores que van a tener actividad, hay grandes sectores que necesitan del crédito y que van a crecer, ¿sí? Hoy en día vemos una banca de desarrollo diferente, una banca de desarrollo enfocada a impulsar proyectos hacia los más necesitados y en donde la banca de primer piso, la banca comercial, va a tener que ser un factor preponderante para que esos créditos efectivamente lleguen a esos beneficiarios que tanto le preocupan al señor presidente. Ahora, Salvador, ¿qué tanto ayudará la reducción de las tasas de interés? Hace poco ya el Banco de México volvió por segunda ocasión a reducir las tasas. Hay especialistas, sus especialistas, ahí de C.I. Banco, lo estaba leyendo el reporte, estiman que pudiera haber otro ajuste para finales del año, ¿no? ¿Qué tanto ayudará esto, Salvador? Indiscutiblemente que ayuda de entrada a la economía del consumidor final. No es lo mismo estar pagando una tasa a niveles del 10, 11, 12 por ciento, estar pagando una tasa con un ahorro del uno, de un punto, de dos puntos, que finalmente beneficia el bolsillo y eso va a generar un mayor consumo, ¿sí? Entonces, yo creo que sí va a venir a ayudar tanto al consumidor final como a los patrones, a las empresas y al propio gobierno federal. ¿En qué nivel ves la tasa de referencia del Banco de México para el cierre del año, Salvador? Yo no estoy muy certero si va a haber un ajuste todavía o lo vamos a ver hasta enero. Sí creo que la tendencia sea a la baja, ¿sí? Y pues evidentemente nuestros analistas tienen su propio criterio, ellos sí lo están viendo. Yo en lo personal lo veo más hacia enero o febrero. O sea, nos quedaríamos sobre 7.5, ¿verdad? Sí, 7.75, 7.75. 7.75, ¿verdad? Así es. Ahora, hablabas del tema de la política pública y la voluntad que tiene el actual gobierno de lograr una mayor inclusión financiera, ¿verdad? Que ese es uno de los grandes desafíos en este país. Es increíble que solamente cuatro de cada diez mexicanos accedan al sistema bancario, al sistema financiero. ¿Qué se debe hacer y cuáles son, digamos, las oportunidades que ves en ese camino, Salvador? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en la banca y como sistema financiero. No nada más hablo de los bancos, hablo de las autoridades, hablo de otros participantes, no necesariamente bancarios, en donde tenemos que dar oportunidades, tenemos que eficientar el costo del dinero, tenemos que permitir que la gente pueda accesar rápidamente al dinero sin las necesidades de seguridad o de tiempo y demás. Indiscutiblemente que todo este lanzamiento y este enorme esfuerzo que hizo el Banco Central, que hizo la Asociación de Banqueros, pues va a dar con lo del CODI, nos va a permitir. Nos falta dar una capacitación clara, que la gente conozca lo que es, que la gente lo comience a usar. Pero pues es un poquito lo que nos tocó vivir a ti y a mí, posiblemente menos a ti que a mí. Pues cuando comenzaban los cajeros, pues eran unas máquinas extrañas que casi, casi que hablaban y sacaban dinero y como que no los conocíamos. Y lo mismo sucedió luego con las tarjetas. Entonces tenemos que capacitar. Creo que el gran reto que tenemos hoy es que los usuarios, ya está ahí el instrumento, el CODI, ya está. Y ahora es que el usuario realmente lo use. Y no estoy hablando nada más del usuario que vive en las grandes urbes. Surdades, sí, claro. Tenemos que llegar a la población que está en las rancherías, en las poblaciones pequeñas y demás, que se beneficien de esto. ¿Qué es por eso tan interesante que se pueda acceder con el simple celular? Porque hoy todo el mundo tiene un celular, ¿verdad? Todo el mundo lo tiene. Entonces al final de cuentas ya no tienes que tener una sucursal, pues estos terceros que se ayudaban para apoyarte las tienditas y tal. Pues ahora ya con el puro celular ya tendrás el acceso, ¿verdad? Así es, el acceso va. Mira, yo he comentado en varios foros, en las clases que doy en la universidad, que yo creo que nos va a tocar ver desaparecer el dinero metálico y el dinero billete. Ya no va a haber una necesidad. Eso también nos va a evitar otra serie de problemáticas que tú las conoces, que tendremos oportunidad de platicar. Lavado de dinero y todas esas cosas, ¿verdad? Lavado, corrupción y todo. A ver, ya el hecho de que tengas y que dejes la huella va a ser, no es un tema nada más de fiscalización, yo creo que sí es un tema de eficiencia en el uso de los recursos. ¿Qué tan rápido podremos ver estos avances? ¿Ustedes ya están preparados? ¿Ya están listos, se ibanco? Ya estamos totalmente listos, ya tenemos nuestra certificación para poder operar y, repito, va a ser un tema de capacitación, va a ser un tema de divulgación. Ese es el gran reto que tenemos, que la gente realmente lo comience a utilizar y sepa lo que es. Ese es el reto. El Banco Central dijo que quiere llegar y la Asociación de Bancos dijo que quiere llegar a más de 30 millones de usuarios. ¿Qué tanto tiempo tardaremos en alcanzar esa cifra? Yo creo que si hacemos una campaña real en redes y la gente comienza a ver que esto funciona y que no se atora y que camina, va a ser un verdadero éxito. Muy rápido. El establecimiento de la infraestructura, por ejemplo, en la tiendita, en el puesto de periódicos, eso va a tardar, ¿no? Pues es que, como bien lo señalabas ahorita, va a ser celular contra celular. Sí, verdad, es fácil, ¿verdad? El de la tiendita ya lo tiene. Nada más va a tener que ser que se sepa cómo utilizar y que se comience a utilizar. Que el de la tiendita sepa que prefiere tener y que él mismo comience a afrontar ya, págueme a través de CODI. Y además, fíjate, después del pago, lo interesante es que luego ya el usuario del sistema financiero puede acceder al crédito y entonces ya ahí viene ya la aportación de la banca, ¿verdad? Totalmente. Te vas dejando la huella, vas viendo las necesidades, vas viendo los consumos, dejas el historial y eso te va a permitir crear una base para poder recibir el financiamiento. Ojalá que en este sexenio se logre finalmente, digamos, avanzar en ese tema de la inclusión, que es un tema pendiente de hace muchos años, ¿verdad, Salvador? Así es, tenemos que trabajar, somos de los países más rezagados en este sector, pero yo creo que tenemos toda una oportunidad y creo que las medidas se han adoptado en todas las instancias, tanto en las públicas como en el sector privado. Creo que vamos a tener un éxito rotundo con todo esto del CODI. Bueno, pues muchas gracias, Salvador. Podríamos pasarnos horas platicando contigo. Siempre es feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, Salvador. Te agradezco mucho, ¿eh? Al contrario, Alberto. Él es Salvador Arroyo, él es el consejero delegado de Seibanco. Si en efecto urge que la banca logre una mayor penetración a todos los niveles, por parte del actual gobierno hay una consigna en tal sentido. Por desgracia, una economía estancada no ayuda. Con todo y eso, el financiamiento de la banca al sector privado tuvo cierto impulso en agosto, mejoró el ritmo del crédito al consumo, vivienda, empresas y aunque todavía lejos de los mejores años por la coyuntura, para 2020 tampoco se visualizan muchas novedades. Lo invito a la próxima semana aquí, a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.